Noche de definición en la Copa Conmebol Libertadores, donde Deportes Tolima tenía la difícil tarea de visitar Atlético Mineiro en el Estadio Gobernador Magallanes Pinto, por la última fecha del Grupo D del Certamen Continental. El conjunto Pijao llegaba al juego en Brasil con la obligación de ganar o empatar para asegurar su cupo a la siguiente fase del certamen Conmebol. Los dirigidos por el técnico Hernán Torres salieron al terreno de juego de Bello Horizonte, replegados en su campo para no concederle oportunidades al rival y crear ocasiones de gol por medio del contraataque. El equipo de Ibagué cumplió el plan acordado a la perfección en los primeros minutos y tuvo la primera oportunidad clara en el 14, cuando Andrés Ibargüen asistió la cabeza a Jonathan Marulanda, que en el borde de la medialuna del área controló y sacó un zurdazo que se fue cerca del travesaño del pórtico rival. Atlético Mineiro pudo ver por primera vez y de forma clara el arco pijao a poco del final del primer tiempo tras un centro de Guga por derecha que se la colocó como con la mano a Rubens, que se elevó en las alturas, ganó la posición y cabeció directo al palo. Los primeros 45 minutos con pocas ocasiones claras de gol y con una igualdad 0-0 inamovible que le servía hasta el momento al Deportes Tolima. Con el segundo tiempo en marcha llegó la acción que hacía soñar a los hinchas del vino tinto y oro luego de una gran jugada colectiva que terminó en el desborde de Ibargüen, quien centró al corazón del área para que Michael Rangel cabeceara solo para poner el 1-0 a favor del conjunto colombiano. Mineiro respondió inmediatamente con una acción inofensiva peligrosa que desembocó en los pies de Hulk, que sacó un potente disparo que atajó el guardameta Alexander Domínguez. El equipo de Mineiro atacó por todos los frentes buscando el gol de la igualdad para conservar el invicto de 38 partidos en su estadio y lo logró en la recta final del juego. El galón rompió el sello defensivo del equipo tolimense tras un tiro de esquina que despejó mal el arquero Alexander Domínguez y que le quedó servido a Eduardo Sasha que con un derechazo colocó el 1-1 en el marcador. Pero el mazazo llegó en tiempo de descuento tras un gran contragolpe comandado por Steven Lucumí, que recibió la asistencia de Anderson Plata y la picó frente al arquero para el 2-1 final. Gran victoria de Porto Estolima en Brasil ante Atlético Mineiro, que le da la clasificación en cuadro colombiano a los octavos de final de la Copa Libertadores tras quedar segundo del grupo D con 11 puntos.